Por Oriente, no, no la veo a la muela Atrás, le va a Boutrón Pero que se ha picado la muela Le va pegando a Boutrón, ¡Gol! ¡Gol! ¡De la Universidad San Martín! Un blooper Apareció señores, Cristian Ortiz Y si la San Martín va a ser parte del mejor partido quizás del año Sin duda alguna, va a ser parte del blooper también del año Buscó que despejarle a Boutrón Extiende la pierna señores Cristian Ortiz Se termina metiendo el arco, el leoncista no lo puede caer en el arquero victoriano Lo gana la San Martín San Martín 1 ¡Aleón salió a 0! Eso porque el mismo Boutrón se sorprende Por haber demorado demasiado Y la viveza de Ortiz para ingresar y poner el pie, ¿no? Claro, comienza una acelerada Sí, 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 acelera, o sea, un pique, reacción corta Claro, ahora, el tema es que San Martín está 1 arriba Hay un tema de mantenimiento, sostenimiento Y hay una capacidad...